Hola, buenas noches. Este es un video de respaldo de Cabo Un Paranormal. Yo soy Aurora y este es el video de la transmisión de esta noche. Mira, aguas aquí, ¿eh? Sí. ¿Ya lo viste? Aquí abajo. ¿Me dejan pasar? ¿De legua? Por fin. Ajá. Gracias. En lo que ustedes se frenaron cuando dijeron, oigan, vengan. Yo vi en el tutorial. Como un perro, le dije a Fabián. ¿Me puedes decir un poco de lo que es para el video, Fabián, por favor? Pues alguien vino a dejar aquí sus imágenes. Acá se ven los eneques. Voy a pasar. Espérame. Acá hay más, de hecho. Pues bien. Mira, aquí están los... los joyares, los eleques. Acá hay más. Hay más cuentas. Un ID. Y ahí hay un trompo. ¿Cuántos eleques? Y los juguetes de legua que tenía. Ese leguacito tenía. Tenía esos juguetitos. Son todas esas imágenes. Mira, acá hay otro ID. Acá hay una estampita de legua. Es como una oración. Más bien, es una oración. Alguien vino a dejar aquí las cosas. Es como un... ¿Quién es? Es ese... Santito, ¿no? Es que hay de todo. Porque hay... Acá está, tú que mira. Hasta el católico. Mira. Esta vara, ¿qué onda? Va a ser un garabato, ¿no? Pero ya roto. Un garabato. ¿Eso para qué es eso? Es una... Una herramienta de legua. Ay, perdón. Y acá hay más collares. Mira, si lo rompieron. Sí, lo rompieron. Ajá. Sí. Digo, pues alguien que... Tal vez ya no quiso. ¿De qué es lo que tiene Fabián? ¿Cuál frasco? Que está acá abajo del... A ver, ahorita lo vemos. Pero sí, mira. Esto es su select, esto. ¿Ya no quiso hacer de la religión? Es que acuérdate de que... Se dice que ellos viven en el monte. Tal vez aquí es lo más parecido que tenemos a un monte. Nunca hayas encontrado algo así. Aquí no. Ah, miel. Miel. O sea, literal todo vino a dejar. Esta es una imagen de Babaluayé, San Lázaro. San Lázaro. Los juguetes de legua. Esa imagen es una iglesia, ¿no? ¿Esta? No, ahora de allá. Sí. Es que tengo que caer de todas las religiones. Mira, también acá hay... Católico. Santa Bárbara bendita. Vinieron a dejar todo. Pues qué mala onda. Pero bueno, al menos les vinieron a dar camino aquí. Mira sus juguetitos. Al menos les dieron camino. ¿Esto es darles camino? Eh, digo no... No romperlos. Pero hay que traerlos acá. ¿Y aquí qué puede pasar? Nada. Mira, acá hay más. Ah, mi cabeza. ¿Veis? Hasta parecía como que tenían una botánica. Mira. El resto. De collares de... Y de de legua, de chul, de yemayá. De aquel lado también hay otras ideas colgadas. Pero hasta los dejaron preparados así como si fuera un este... Un altar. Un altar, sí. Un altar, sí. Un altar, sí. Un altar, sí. O sea, yo me quiero imaginar que lo dejaron todo junto y pues ya los... Se encargaron de esparcirlo, ¿no? Pues sí. Así que... Este es un altar.